Y lo que hace a la modernización y al gobierno electrónico y también hace a la eficiencia en la administración, Marialena va a cumplir 240 años el próximo 20 de noviembre. Y la verdad que me siento un privilegiado en poder anunciar que a partir del lunes 4 de abril este municipio extiende el horario de atención al público con el pleno consenso de los empleados. Marialena empieza a atender al público de las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Con lo cual empezamos también ese proceso de cambio que habíamos denunciado allá en las campañas electorales.